¿Qué es el mandatario estatal? ¿Qué es el mandatario estatal? Que la parte que corresponde y que es responsabilidad del gobierno federal le creara un ambiente en contra del presidente. Y quiero referirles lo siguiente. El gobernador del Banco de México acaba de hacer referencias muy claras sobre la posición actual y la recuperación que puede tener el país. La respuesta presidencial fue no solamente no estar de acuerdo, sino señalar que él siendo director del Banco de Comercio Exterior había aprobado grandes créditos para Odebrecht y que por lo tanto había que investigarlo por corrupto. El gobernador del Banco de México le contestó, señor, lamento mucho decirle que está usted equivocado, que yo no era director de Bancomex cuando se otorgaron esos créditos. Yo llegué después. Entonces, este tipo de acciones y de actitudes por parte de López, pues los vemos reflejados en cualquiera que, pues, o que se exprese mal o que se ponga de gobernador rebelde. Ya lo vimos, inclusive, con el tamaulipeco, a quien ahora, bueno, pues, le faltaba y ya se lo pusieron, la estrellita de liga con el narcotráfico. Fíjense nomás qué descubrimiento en Tamaulipas, sí. Y así hemos visto cómo también vino la venganza con el de Querétaro y todo el tiempo que se le hizo la vida imposible al de Jalisco. Y, bueno, hablar con la verdad, pues, sería también desnudar lo que ha pasado con el gobierno federal o la verdad solamente se tendría sobre el destino de los préstamos de los últimos tiempos y para qué los han utilizado. Tendrían que decir el gobierno del estado admitir, pues, que estos señores de la empresa que maneja la Zagarpa, ¿verdad?, los engañó y les dijo que, bueno, pues, que les iba a mandar unas despensas gratis y luego que no, que se las iba a vender muy baratas. Y luego después las tuvieron que pagar a precio de oro y con un listado que venía pegado o impreso en la caja que no correspondía al contenido. Pero la excusa de los señores de esta empresa fue, bueno, esos son todos los productos que tenemos, pero no necesariamente los que van en cada caja. O sea, tendría que hablar de eso, decir, oiga, fíjense que Zagarpa me chamaqueó. ¿De qué verdades hablamos? ¿Hasta dónde es políticamente confiable y aceptable que hablen con la verdad? A una, a costa de, pues, de tener la espada de Damocles más cerca que nunca. ¿Y hasta dónde realmente pueden decirla? Porque, pues, justificar 18 mil millones de deuda está canijo, ¿eh? Yo creo que.